María Antonieta Gómez Rodríguez, más conocida como La Chilindrina, nacería en Santiago Iscuintla, Nayarit, un 22 de diciembre de 1950. Iniciaría su carrera artística en 1957, a la edad de 6 años en la película infantil Pulgar City. Sería pionera de la televisión al participar en el año 1958 en la primera telenovela que en México llamaba Senda Prohibida. Fue una de las actrices de doblaje más cotizadas en su tiempo, cuando trabajó para la compañía cinematográfica interamericana a finales de los años 60 y comienzos de los 70, haciendo licitaciones. También hacía doblajes, antes de la llegada de Rubén Aguirre. Entre sus trabajos en este rubro destacan voces de niños y mujeres en series como Mis Adorables Sobrinos, en Mi Bella Genio, en Batman, era la batillita, la voz, en Hechizada, también trabajó como Tabata. Los Pica Piedras, los Pica Piedra, los Super Sónicos, los Monster, Eddie Monster, los Invasores, Johnny Quest, los Cuatro Fantásticos, los Locos Adams, Merlina Adams, también hizo la voz, Daniel Bone, Israel Bone, Flipper y el Superagente 86. Y también cintas como el Mago de Oz, de Dorothy. Total, María Antonieta, antes de convertirse en la Chilindrina, era una artista reconocida de doblajes. La Chilindrina, se casaría con Gabriel Fernández, en el año 1971, hasta la partida de este, en el año 2019. Tendría dos hijos, a Gabriel Fernández Gómez y a Verónica Fernández Gómez. En la actualidad, está pasando por graves problemas económicos, así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que te disfrutes este video de Cómo vive la Chilindrina. Y una vez más, gracias por preferirnos, recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide de suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. El personaje que llevó a la fama María Antonieta de las Nieves es sin duda el de la Chilindrina en el programa El Chavo del Ocho. La Chilindrina era una niña apecosa a la que faltaba un diente que vivía con su padre, Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés. Este personaje tuvo además su serie propia llamada Aquí está la Chilindrina, emitida en la década de los años 90. La Chilindrina no aparece en la serie animada del Chavo, porque Roberto Gómez Bolaños no poseía los derechos del personaje, sino la misma actriz María Antonieta de las Nieves, que registró los derechos del personaje a su nombre en 1995. Así que después de 15 años de que Gómez Bolaños no renovara los derechos de ningún personaje de la vecindad, y en el momento en que la actriz iba a registrar un personaje llamado La Chilis en su lugar, ya que la serie animada recrea la historia de la serie original, su rol en los argumentos es asumido por Popis, Ñoño o Patti, y en algunas raras ocasiones por Don Ramón, Kiko y el Chavo. En 1973, María Antonieta de las Nieves dejó el elenco del Chavo del Ocho para conducir el programa llamado Pampa Pipsín, al lado de Julio Lucena, que tuvo escaso éxito. Dos años después, en 1975, regresa al programa de Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho. María Antonieta de las Nieves, la emblemática actriz y conocida por su participación en El Chavo del Ocho, se encuentra con problemas económicos acentuados por la pandemia y que estaban desde antes, producto de los gastos médicos que enfrentó por la enfermedad de su marido, quien partió en el año 2019. En la actualidad, se encuentra sin actuar, ya que no puede realizar espectáculos en vivo por la situación sanitaria que se vive a nivel mundial, y su hija ha debido cuidarla, puesto que viven en el mismo condominio. Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidamos la una de la otra, así que también los cuidados no me faltan, diría la Chilindrina. Gracias a Dios, me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos, diría la Chilindrina, o María Antonieta de las Nieves. Cabe señalar que con el circo de la Chilindrina, sus finanzas, según ella misma, afirmó, andaban bastante bien. Sin embargo, con la situación actual, vive de sus ahorros, y está preocupada por aquello. Lamentablemente sí, la pandemia ha afectado la economía, dijo la Chilindrina, y más si siguen pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente, y además gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo, así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño. A pesar del complicado momento que vive, ya está reeditando su biografía llamada Había una vez una niña en una vecindad. Abiel Fernández fue su esposo desde 1971. Él partiría un 15 de septiembre del año 2019. La noticia de la partida fue confirmada por Carlos Villagrán en su tiempo. Según se informó, Fernández se encontraba desde hacía algunos días antes de su partida en un hospital, luego de que, sí, sufriera de neumonía y enfermara de ella. Sin embargo, la causa de la partida nunca fue revelada exactamente. De las Nieves y Fernández tuvieron un matrimonio de 48 años juntos. Tuvieron dos hijos, a Gabriel y Verónica Fernández Gómez. Fernández también trabajó en el equipo de Roberto Gómez Bolaños de Espíritu como narrador de la serie. Y allí fue donde se conoció con la chilindrina. Se enamoraron y luego se casarían. Con la partida de cuatro de sus protagonistas. Solo quedan Florinda Mesa, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar y Carlos Villagrán. Continúan recordando la producción que les dio la fama. No obstante, numerosas controversias han logrado empañar la memoria del Chavo, en la cual todo era alegría. Pero al parecer, detrás de escena no era así. Se cumplen casi más de cuatro décadas. Desde el final del Chavo del Ocho. Después de su exitosa emisión. La mítica serie creada por Roberto Gómez Bolaños fue exportada a distintos países de Europa, como España, Italia, también fue a China, a Rusia, a Marruecos y a Angola, al África. Imagínense ustedes. Y todo el continente americano los vio. Es más, casi cinco décadas después de su estreno, el Chavo se sigue transmitiendo alrededor del mundo. ¿Cuál es la clave de su éxito? Se preguntan todos. Y es su enternecedora historia. Protagonizada por un niño pobre, que logra encantar a jóvenes y adultos a través de sus chistes, travesuras que ponen de cabeza a sus vecinos. Una controvertida comunidad, donde no falta la anciana amargada, la madre protectora, un desempleado y un niño, sí, caprichoso. Todos ellos, los que partieron y los que no, se convirtieron en referentes de la televisión. Pero pese a ello, Jespíritu, el apodo con el que se le conocía a Gómez Bolaños, siempre aseguró que no entendía por qué su personaje llegó a ser tan famoso. No sabemos si era humildad de él, o era quien en realidad pensaba así. Él decía siempre, no encuentro la explicación por más que quisiera. Soy bajo de estatura, pero no tan chico, como para reírse de mí. Pero aún así, su creador y el resto del elenco, siempre aceptaron con felicidad la popularidad internacional que les otorgó, el Chavo del Ocho. Roberto siempre decía, qué alegría saber que el Chavo del Ocho ha traspasado las fronteras y poder llevar un mensaje de alegría y sana diversión al mundo, que creo que es el propósito del programa. Y qué bueno que la gente se esté fijando en nosotros. Diría también otro personaje, Edgar Vivar, en una de sus primeras giras al extranjero. No obstante, los sentimientos de humildad y compañerismo con los que los protagonistas comenzaron la serie, se fueron opacando con el tiempo. Sobre todo, después de que las rencillas entre algunos se hicieran insoportables. Entre ellas, la larga guerra entre Carlos Villagrán y Chespirito fragmentó al grupo, que supuestamente fue generada dicha gresca por Florinda Mesa, por Doña Florinda. Pero qué ha sido de los cuatro actores que aún quedan y que han seguido el legado del Chavo del Ocho, por ejemplo, Edgar Vivar, continuó en televisión, aún que ha sufrido algunas intervenciones, producto de problemas pulmonares. Sin embargo, ha participado en producciones tan importantes como El Orfanato o Ratatouille, y mi villano favorito, como Doblador. Por otra parte, María Antonieta de las Nieves, aparte de hacerse algunas intervenciones estéticas, sigue interpretando al personaje de la chilindrina, donde va. Y al igual que Vivar, ha doblado algunas películas como Ralph, el Demoledor. También ha participado en diversos programas como El Reality de Canto, Cantadísimo Junior. Mientras Florinda Mesa sigue activa, y también ha protagonizado algunas películas como Dulce Familia, aunque suele ser más conocida por las declaraciones que da de vez en cuando. Con Roberto llegaron a mi vida todas las respuestas, después de él ya nada es igual, diría ella. No obstante, Mesa acostumbra negarse a contestar sobre las provocaciones de Villagrán, quien jamás ha dejado de aparecer en pantalla, por la cantidad de polémicas que suele desatar. Esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide de suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.